Música Doctor, ¿cuál es su reflexión? Bueno, el 2020 hizo pleno algo que nunca nos imaginábamos que podía suceder. No es a Tucumán, no es a la Argentina. El mundo está tapado por la pandemia. No es la primera pandemia que existe en el mundo. Obviamente, siglo XXI, la conectividad física y en las comunicaciones nos permite tener una visión mucho más amplia de lo que ha sucedido en el mundo. Pero, así como que está sucediendo en todo el mundo, la cantidad de víctimas que tenemos, para la magnitud del fenómeno que es, no es tan importante. Hay otras pandemias que han sido sustancialmente importantes en los números. Lo que sí, yo creo que lo que tiene que hacer, lo que tenemos que hacer, particularmente en este 2021, es sentarnos y ordenarnos, particularmente nosotros los argentinos. Digo particularmente porque el fenómeno nuestro supera largamente el fenómeno mundial. Si hoy no nos podemos hacer amigos entre nosotros, si no vamos a seguir sacando los ojos entre nosotros, hoy ya no hay dieta. Hoy ya es un cráter que está delante de nosotros y en donde nos seguimos tirando con munición muy gruesa. No se puede conversar con el distinto. Tenemos que rever nuestra situación humana, tenemos que rever nuestra situación política, tenemos que rever nuestra situación sanitaria, tenemos que rever todo. Tenemos que sentarnos y organizar nuestro propio COE para ver cómo salimos de esta emergencia. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hacemos una pausa y ya volvemos. Gracias, doctor.